Chicos, nuevo vídeo de YouTube, nuevo vídeo de Ranked ya por fin, después de tanto tutorial Hay algún tutorial que otro más preparado de la academia, exclamación academia, meteros en el servidor que lo tenéis abajo Pero ya va tocando gameplays con Nene, Ranked Slop 100, torneos y mucho más Así que aquí tenemos una Ranked con y contra Fairy Peak, campeón del mundo Espero que lo disfrutéis, suscribiros que es gratis, más del 60% que miráis los vídeos no estáis suscritos Así que disfrutad del vídeo, menos mal el rombo a Bix y este no me ha tocado a mí Mierda, estoy pegando una troleada ahora a final de partida, tío A ver si me calmo un poquito Me da otro toque, tío Madre mía, Chauselo que casi mete, tú ¿Lo ha dropeado el solito? No Va a hacer gol, como si hago el meditio No, 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 bien Espera, habré hecho otra cosa yo, quizás Ah, un mini event sí que hicieron, sepate Los tres primeros creo que fue A tira es mejor Y ahora otra vez contra Kado, con Chauset Ah, qué troleada Quería tocarla para abajo Yo voy a haberme tirado, hubiera ganado El título, la final que ganó contra Team Queso Por favor, tírate que no tengo boost No, por favor, no lo hago Vio que no estoy tirando nitro, tío Oh my god, bro, puto cerebro hexagonal, tío Pero qué esperas, tío Chauset, no te vayas a por turbo Me cago en tu vida No te vayas a por turbo, tío Que tengo al Chauset Al que ha ido chaseándome, tío Oh my god, Keryan, tío No te vayas a por turbo, no te vayas a por turbo, no te vayas a por turbo, tío Lo que ha hecho bien Ay, mía, tío Lo que está haciendo el Kado es una barbaridad Como está jugando No sé O sea, conmigo has visto cómo has jugado, ¿no? No, no, es que hace unos... Hace un flip de estos que le sale mal Y la da luego otra vez Vale, no tengo boost, Chauset En plan, no sé Es que... Que no tengo turbo No voy a votar forfait porque me estás trolleando, bro Este gol ha sido tu culpa, ¿no? No me toques los cojones Perfecto Me he empujado hasta el pavo Perfecto también, buen pase, fairie pick Ah, estoy jugando muy mal, igualmente este game Abajo Es open Si quieren meter, ¿vale? Ha costado Pero, ¿cuál? ¿Qué es mi plan es? Y subiendo A mí también me ha dicho que lo de firme, lo acabo de ver, tú Ah, llegado tú Apárete cuando me voy, es que esto es una tragedia Estoy tirteando Solo te da mesa No, no, no He dejado al mando, me he levantado un momento Por favor, querían, ¿eh? Por favor, ayuda, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, tío, por favor Leis Yo debería haber aguantado Otra vez voy contra usted Cómo me mata Y me hace mis clics, tío Ahora sí que da el golpe de mes Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Hay dos ahí, tío Hay dos ahí, tío Cubriéndome perfecto Literalmente perfecto Ah, no salió fuerte Me voy Aguanta un poco, por favor Dios, vaya pepo, tú No llego Me ha hecho un salto Solo, perfecto Perfecto Me pongo nervioso Me pongo nervioso yo Vale, empujón le he dado al Chaucet, tú Pa' que se inspire Podría haber robado el boost Pensaba que yo quería ni iba a ir a por el boost Eso no es bueno Eso cobro Vale, Chaucet Cómo te lo explico ¿Cómo te lo explico? Ya pesó mierda He ganado este partido I don't believe it Necesito turbo, tío Necesito turbo No puedo parármela más Tío Nice Por fin, bro Para finalizar Esta ranked espectacular Que me toca con Iván Que pana de Iván Estamos con un kickoff de mierda Ah, que está detrás mío No hay para Pensaba que estaba ahí, sinceramente Estaba haciendo un kickoff de mierda Pero no pensaba que se iba a ir Tu puta madre, Kerian Tu puta madre Me hace ese puto paradón ahora Y luego parecía, vamos Que iba un puto muletas Vaya paradón Mame, tío, bro Que barbaridad Eso es uno para uno Chaucet contra Kaido Ay, mierda No está mal Está fatal Que la gana era bien Que la tirase para atrás Pues no tan bien Bien Joder, Roque Me está costando ahora No llego puta para arriba, tío Por la cara, tío Que no podía meter la de una Que buena, tío Que buena, Chaucet A ver si me aparece a mí No voy a llegar O sea, pues Otra Me hubiera quedado en todo Me hubiera quedado en todo Como eso hubiera ido Era open, no me lo puedo creer No tengo boost No tengo boost No tengo boost No tengo boost Me paniquea Pilla todo el boost Jodiendo de partido esta Vaya tiro, vaya tiro, vaya toque, vaya a todo Vaya madre Qué mal Bien, no he ganado Yo voy perdiendo esta Seguramente la voy a perder Tengo la vida solucionada durante unos cuantos años Sago raid No quiero jugar Es que lo diría Que yo también raid Yo después de esto cierro Bueno, pues La hace raid a alguien con mi reward Hostia, que no me he despedido Pues lo siento mucho, chavales Si me estáis oyendo Chao, chao Chao, chao No, pero raid, raid, raid No, no Ahora ven Muchas gracias a misión Este es para vosotros Por el G8 Gracias por el prime Guapetón Guapetón el torneo En una hora y media Por eso quiero cerrar ya Quiero a ver si gano esta Y me voy Contento, alegre Pierdo quizá no me voy Y me he hecho lo más Ay, que mal Aquí no me mato, tío No me voy a haber tirado Pero es que eso sigue siendo Una putísima mierda Es que confío más en la demo Que otra cosa Pero... Odio jugar con iban en el ¿Cuál es esto?